Lunes, semana realmente interesante, un informe... Lunes y la semana empieza bastante cargadita en cuanto a información, yo soy Enrique Legorreta, nosotros somos Regeneración y estas son hoy las noticias. El caso Cabeza de Vaca sigue dando de qué hablar y el presidente expresó o explicó cuál es la situación por la que está pasando el ahora gobernador de Tamaulipas, esto es lo que tienes que saber. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no tiene fuero constitucional después de que la Suprema Corte determinó que el amparo del Congreso local de la entidad no procedía. Cuando hay una controversia es la Suprema Corte de Justicia el tribunal que decide, entonces ya no hay ninguna otra instancia, indicó. Durante su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo comentó que la Fiscalía General de la República continuará con el proceso, asimismo subrayó la importancia de confiar en las instituciones de procuración de justicia. Y el fin de semana, una nota que nos dio mucho de qué hablar en redes sociales fue que Pedro Ferriz de Conn dice que se queda sin trabajo por culpa de López Obrador, así como lo escuchan. Esto fue lo que dijo el afamado miembro de Frena. Así no hamblo ese grito que muchos personajes, contrarios a la actual administración, emplean para no aceptar el cambio, y ese es el caso de Pedro Ferriz de Conn. El aclamado periodista de la vieja guardia, sí, cómo no, de los medios tradicionales, está destrozado, ya que anunció que su proyecto de duplicidad con Central FM saldrá del aire y responsabiliza al presidente López Obrador. Derivado de la falta de libre expresión en el país, nos vemos en la necesidad de salir del aire por cuestiones ajenas a nuestras personas, señala el comunicado. Ahora resulta que la culpa es de AMLO. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Y continuamos con los especiales y los artículos de opinión que están dando de qué hablar en Regeneración, y esta vez traemos a ustedes el tema que está ocupando mucho las redes sociales, sobre todo porque en Guanajuato ahorcaron el presupuesto de salud, y de qué manera Ricardo Sevilla, nuestro colaborador, publicó un gran reportaje. Así que así es lo que tienen que saber el día de hoy sobre esta nota que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. En Regeneración publicamos un artículo bastante amplio sobre un escándalo que está surgiendo en el estado de Guanajuato, ya que en 2019, en un hecho sin precedentes, la actual candidata panista a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien hasta enero de este año fungió como presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado, avaló un vergonzante y raquítico presupuesto de 153.216 pesos para la Secretaría de Salud de aquella entidad en plena crisis sanitaria por la COVID-19. Con el aval del Grupo Parlamentario del PAN y el Congreso Estatal de Guanajuato, Gutiérrez Campos aprobó la Ley de Presupuesto General de Egresos para 2021. No obstante, en el documento se puede observar que pese a lo que se presume en su campaña política rumbo al próximo 6 de junio, la legisladora panista no tiene entre sus prioridades la salud ni la educación. Y es que de los 89.298.505.278 pesos que la Comisión de Hacienda y Fiscalización autorizó para este año, al gobierno del Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato recibió una asignación que no llega a los 3 millones de pesos. De hecho, la Comisión de Hacienda en el Congreso local otorgó a la Secretaría de Educación Estatal una cifra que ni siquiera alcanza los 25 millones de pesos. Para saber más de esta situación, visita Regeneración MX para conocer sobre esta desgraciada forma de quitar recursos de los gobiernos panistas. Y la pandemia continúa y científicos ya están buscando la forma de cómo evitar que se multiplique el virus en diferentes cepas. Y esto es un nuevo avance que nos presentan el día de hoy. Científicos de la Universidad Politécnica Federal de Zurich y académicos de Bernay Cork encontraron el punto débil del COVID-19 para evitar su multiplicación. Esta idea del punto débil consiste en la posibilidad de evitar que el virus se multiplique en el organismo humano. De acuerdo con el estudio, se puede observar las interacciones entre genoma viral y ribosoma celular en el proceso de contagio de COVID-19. Los resultados proporcionaron una descripción mecanicista del cambio de multiplicación que se produce durante la traducción del genoma del SARS-CoV-2. No cabe duda que siguen avanzando las buenas noticias para acabar con esta pandemia. Y aún no llegamos al final de las campañas y ya están sacando a relucir sus trapitos sucios algunos candidatos, ya que detuvieron a un miembro del PRI dando despensas y pidiendo que sean desde el lector. Muchachos, si ustedes les ofrecen, no acepten estas cosas y si las aceptan, denuncien para que queden expuestos estos mapaches electorales. Esto es lo que pasó. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cadegreita en Nuevo León detuvieron a un hombre identificado como operador del PRI. A través de una denuncia ciudadana, se informó que el sujeto entregaba despensas a cambio de la cadencia para votar, cual sería regresada pasadas elecciones del próximo 6 de junio. El hombre indicó que se llama Efraín y pertenece a la Asociación Civil Primeros Unidos, misma que fue fundada por Carlos Zavala, un PRIista reconocido en el estado. Y el fin de semana estuvo bastante movidito y sobre todo por el tema de Miss Universo, ya que México se alzó con el triunfo por tercera ocasión hace 30 años. Un día como hoy, Lupita Jones, la ahora candidata panista, ganaba esta corona y el día de ayer Andrea Mesa logró el triunfo. Esto es lo que comentó el presidente López Obrador, quien felicitó en la mañanera a la mexicana. Me llena de satisfacción poder felicitar a Andrea Mesa, que triunfó ayer desde Miss Universo 2021. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Desde Torreón, Coahuila, AMLO celebró el triunfo de México y felicitó a Andrea. El mandatario destacó que la mexicana de 26 años se enfrentó con mujeres inteligentes y bellas de otros países hermanos. Sin embargo, ella ganó. Es la más guapa y nos da mucho gusto. Alma Andrea Mesa Carmona es originaria de Chihuahua y estudió ingeniería de software en la Universidad Autónoma de Chihuahua. También es maquillista profesional. No cabe duda que 30 años después del triunfo que diera la ahora panista Lupita Jones, México repite la corona por tercera ocasión. Felicidades. Y por supuesto, no podemos dejar de paso el tema de los memes de los candidatos. Así que esto es lo mejor que están haciendo algunos. O tal vez es ridículo otros. Ya no sabemos qué están pasando. Así que, ¡correda, mi querido Bolo! Recuerdo con mucho cariño y con mucho amor y que hay muchos de mis maestros que ya están allá en el cielo, pero que todavía he saludado últimamente, pues les agradezco porque aprendí muchas cosas con esos maestros. Y desde este espacio aprovechamos para recordarle a nuestra audiencia que nosotros no nos vamos a callar y la censura por parte de los verificadores de Facebook a través de sus aliados como Son Animal Político o AP. No nos van a callar de lo que está pasando en nuestro país. La semana pasada fuimos víctima de la censura por parte de uno de los verificadores, el cual con mentiras y con una forma tristísima de querer callar lo que está pasando en el INE, pues nos bloqueó un artículo que bien ha dado de qué hablar. Los invitamos y les hacemos esta cordial invitación para que lean estos artículos, estas opiniones que hemos publicado el día de hoy, para que se enteren un poco más de cómo la censura sigue estando presente pese a que se ha dado esta oportunidad de la libertad del periodismo, la libertad de expresión en nuestro país. Desde Regeneración MX alzamos la voz para que ningún medio independiente o ningún medio que sea digital sufra de los embates de la prensa tradicional y de esos, sobre todo, de los poderes fácticos que buscan obtener el poder a través de los medios cooptados para su beneficio. Hasta aquí yo soy uno de los partidarios que busca que no se censura ningún medio y por ende luchamos para que haya una democracia en la comunicación de nuestro país. Lo repito, en Regeneración MX no nos van a callar y por eso alzamos la voz. Ustedes compartan y busquen la información respecto a este tema. Hasta aquí la información. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Ya saben, aquí van a aparecer en pantalla. Y también los invito a seguirme en arrobaenriquelego2 en Twitter. Nos vemos a la próxima.